¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los rumores terminaron por confirmarse. Nintendo al fin mostró hoy el famoso Pokémon de Nintendo Switch. Los nombres reales son Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go EV. Sí, tendrá dos versiones como es su costumbre. Checa, el juego en sí son remakes de las primeras versiones de Game Boy, Pokémon Red, Blue y Yellow. Además de lo gráfico lo más sobresaliente es que podrás jugarlo de distintas formas. Por ejemplo, se puede conectar a tu móvil con Pokémon Go y así pasar los Pokémon que tanto acosaste en las calles para finalmente verlos en Switch. O, en cambio, utilizar distintos tipos de control, donde resalta una tierna Pokébola de la vida real que debes fingir que lanzas para atrapar a los monstruos. Y también se conectará a Pokémon Go. Adicionalmente, será posible jugar Pokémon Let's Go como cooperativo local. Ambas versiones saldrán el 16 de noviembre de este año. Más información en MSN, Nintendo y Game Freak presentan el nuevo juego de Pokémon, video de 3 de juegos. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Hunter x Hunter y Yu Yu Hakusso protagonizan el nuevo video de Jump Force. Cuatro nuevos personajes confirman su asistencia a Jump Force, el esperado videojuego de peleas de Bandai Namco en el que héroes y villanos del mundo del manga se enfrentan en espectaculares combates. Se trata de Yusuke y Toguro de Yu Yu Hakusso, y Kiyu Aikura Pika de Hunter x Hunter. Tres juegos los nuevos personajes de Akira Toriyama en Jump Force. Jump Force ajusta su lanzamiento al mes de febrero, y confirma con este video la llegada de cuatro nuevos personajes para la historia del juego. Estos reciben el nombre de Glover, Navegador, Galena y Kane, contando cada uno de ellos con un diferente rol en la aventura pero compartiendo un mismo autor de su diseño, el legendario creador de Dragon Ball Akira Toriyama. Conoce más sobre ellos en este video. Tres juegos trailer de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered de Dyson en el TGS 2018 Square Enix presenta el primer trailer de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered de Dyson, la nueva versión de este recordado videojuego de Gamecube que se pondrá a la venta en PS4, y Nintendo Switch el próximo año 2019. Esta aventura de rol apuesta por la acción cooperativa para cuatro jugadores, e incluye nuevas zonas por explorar y mazmorras en las que pelear. Tres juegos un cancelar configuración desactivado HD HQSD lo Pokémon Let's Go, Pikachu. Pokémon Let's Go, Pikachu, 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 Compartir correo que mirar próximamente Hunter x Hunter, y Yu Yu Akuso protagonizan el nuevo video de Jam Force 3 Juegos 1-28 los nuevos personajes de Akira Toriyama en Jam Force 3 Juegos 1-4 Tráiler de Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster de Dixon en el TGS 2018 3 Juegos 1-4 Tráiler de Resident Evil 2 en el Tokyo Game Show 2018 3 Juegos 2 2 Enero se equipa con el arma de Mega Man. Nuevo Tráiler de DMC 5 3 Juegos 1-26 Espectacular Tráiler de Devil May Cry 5 en el TGS 2018 3 Juegos 3 8 Tráiler de Acción Real Elige la Vida de Assassin's Creed Odyssey 3 Juegos 1-37 Tráiler de Anuncio de Matt Brown 3 Juegos 2 9 Modos JCJ Tráiler de Override, Mage City Brawl 3 Juegos 1-40 Warriors Orochi 4 presenta un extenso video Gameplay 3 Juegos 6-38 Green Hell, ya en acceso anticipado. Tráiler 3 Juegos 1-41 Una nueva experiencia. Tráiler de Pokémon, Let's Go 3 Juegos 1-33 Cinemática de Apertura de Project Ea 3 Juegos 1-58 El Kit de Vehículos de Nintendo Labo a Fondo 3 Juegos 7-2 Tráiler de One Piece, World Jacker Para el TGS 2018 3 Juegos 2 Champions Race Tráiler de Lanzamiento de FIFA 19 3 Juegos 2-6 Siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.